Y vamos a otro asunto, Clara Brugada, precandidata de Morena a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, presentó a los integrantes del comité que acompañarán su proceso electoral o el proceso de la candidatura hacia las elecciones del próximo año. Esta es la información. La precandidata de Morena, PT y Partido Verde, por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, presentó a quienes integrarán su equipo de precampaña. Aseguró que son grandes personajes que aportarán desde sus campos de experiencia, cercanía y reforzamiento al proyecto de la Ciudad de México. El compañero José Buendía, coordinador de mensajes de la precampaña. Rigoberto Salgado, coordinador de estrategia territorial. Rafael Barajas Durán, nuestro querido fisgón, va a ser responsable de la formación política. El Consejo Consultivo Asesor estará encabezado por Alejandro Encinas, al cual se suman los ex aspirantes a dirigir los comités de defensa en la ciudad. Omar García Harfuch, Hugo López-Gatell, Mariana Boy y Miguel Torruco. Marcela Fuentes, la diputada Marcela Fuentes, que nos ayudará para el enlace con los jóvenes. La diputada Ana Francis, coordinadora de la estrategia cultural para la ciudad de México. Eunice Rendón, ella nos va a ayudar siendo enlace con sociedad civil. La diputada federal Guadalupe Chavira será enlace con los productores y especialistas del suelo de conservación. Además, Elvira Daniel, enlace con los sectores empresariales. Monserrat Mundaca, evitará la compra del voto. Temístocles Villanueva, enlace con diversidad sexual. Tomás Pliego, promoción del voto. José Luis Rodríguez, enlace con sindicatos y movimientos sociales. César Cravioto, continúa como vocero. Héctor Díaz Polanco, responsable de enlazar propuestas de gobierno con el Consejo Consultivo. Jaime Reyo, enlace con movimientos populares. Eduardo Santillán, representante ante el INE. Héctor García Nieto, enlace con candidatas y candidatos de la ciudad. Carlos Candelaria, enlace de impulso a la economía local. Julio César Moreno, coordinador de estrategia electoral de la Ciudad de México. Edi Esmol, medios y vocería. Carlos Castillo, enlace con las alianzas políticas. Jenny Cerur, enlace con mujeres empresarias. Rocío Márquez, con comunidades indígenas residentes. Marielena Esparza, responsable con los medios. Daphne Cuevas, coordinadora de estrategia de igualdad de género. La Barbie Juárez, enlace con deportistas. Paloma Science, enlace cultural. Verónica Velasco, comunicación audiovisual. Gerardo Villanueva, enlace con la política de vivienda. Gabriela Cuevas, vocera de precampaña. Fernando Mercado, con sector económico. Guadalupe Chávez, responsable de pueblos y barrios. Irma Vázquez, enlace con unidades habitacionales. Junia Ludlow, responsable de la campaña sin candidata. Y al compañero Alejandro Encinas, que él va a fungir también como coordinador de otra estructura que en los próximos días vamos a presentar, que será nuestro consejo asesor, nuestro consejo consultivo, nuestro consejo para la presentación de un programa y de los temas más importantes para la ciudad. Más tarde, Clara Brugada se reunió con simpatizantes en la Alcaldía Coyoacán para dar continuidad a los trabajos de precampaña. Feli Carnaya, Heraldo Media Group.